Gracias por hablar con nosotros, que se hace tan necesario. Pero ¿sabe qué? A través de la Tania, quiero ir a un tema que queremos conversar con usted. ¿Por qué? Porque se dice mucho que, claro, que cuando una persona presenta COVID, la familia, los amigos, la gente que lo quiere los apoya, les dice que va a salir adelante, le da aliento, pero las personas se sienten muy culpables. Tania, quiero reflejarlo a través tuyo, porque efectivamente tú te sientes muy culpable y quiero saber por qué. ¿Por qué? Ay, súper complicado porque, a ver, cuando te dicen que tienes COVID, ¿qué es lo primero que tú piensas? Yo supe que tenía COVID cuando estaba en el trabajo. Entonces, cuando me dicen COVID, yo el tiro pienso, pucha, fui la primera del equipo en contagiarme. Van muchos más a cuarentena preventiva porque yo estoy infectada. Empiezo a ver las consecuencias de yo estar enferma. Entonces, también pienso en mi familia. En una familia cambia la dinámica de todos los integrantes por una persona que se enferme. Mi mamá tiene un negocio súper bueno, que es una cafetería, y que yo tenía miedo de que esa cafetería se viese afectada. Mi abuela, que tiene 81 años, que vive conmigo. Mi hermana, que ella cumplió la cuarentena desde marzo y sin salir de la casa se contagió. Porque, claro, compartimos el baño, que es lo que estaban conversando hace un momento atrás. Entonces, son muchas las consecuencias de que yo me haya enfermado. A mí, yo nunca le tuve terror cuando estaba en la calle enfermarme. De hecho, siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, dejándome a mí en un segundo plano. Pero cuando me doy cuenta que yo sí me podía contagiar, pienso en cada una de las personas que tenían que modificar su estilo de vida debido a mi culpa. Entonces, es muy complicado porque uno quiere hacer las cosas bien y no se puede finalmente siempre. Y yo insisto, ha sido un trabajo emocional súper potente. Y me cuesta igual un poquito hablarlo porque estoy teniendo la enfermedad en que todo el mundo está hablando, que todos tienen susto. Tú te tienes que aislar de tus seres queridos. Cuando, por ejemplo, lo único bueno que mi hermana tenga COVID es que yo puedo compartir con ella y la pude abrazar y estar con ella y eso ha sido lo mejor. Pero, por ejemplo, yo pienso, amo tanto mi trabajo que aunque me haya contagiado trabajando, volviendo del trabajo a mi casa, vale la pena igual porque ayudamos a muchas personas. Entonces, es como una lucha emocional potente. Y lo de tu abuelita es muy potente porque, claro, efectivamente, 81 años podría ser de vida o muerte. Pero cuando la gente te tira ánimo, por ejemplo, que yo sé que todos te han apoyado mucho. Si tú puedes, adelante, Tania. ¿Qué te pasa con eso? ¿Te ayuda o aumenta esa culpa? Mira, es complicado porque hay días en que uno está tan bajo unidad que en verdad no quiere. Yo no he querido a mí, voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Yo no he querido a veces ni tomar el teléfono porque me canso también de explicarle a todos cómo me siento y todo. Yo sé que están todos muy preocupados y tengo un equipo de trabajo de lujo. De verdad, yo los extraño un montón. También en el programa de mi cuarentena. Entonces, es maravilloso poder hablar con ustedes. Pero de repente, igual uno se siente como con más presión a recuperarse. Cuando dicen, vamos, que se puede ya. Un síntoma menos, pero un síntoma menos, por ejemplo, que me haya regresado el olfato, para mí no significa mucho porque a mí me molesta mucho más el pecho, la tos, estar sin gusto es muy incómodo. El estar en mi pieza y en el baño es mi único trayecto. Entonces, todo eso afecta mucho emocionalmente. Y yo sé que todos me tiran ánimo y es espectacular porque uno lo necesita, pero al mismo tiempo siento esa presión de poder estar bien luego, de volver a trabajar, de ver a mi familia. Claro, León es un tan buen ejemplo el que nos está diciendo Tania. El otro día tuvimos un ejemplo aquí también en el matinal con una persona que nos decía que el papá había contagiado a la mamá y la mamá finalmente había perdido la vida y él no podía soportar esa culpa también. ¿Qué hacemos con la culpa que genera todo esto, además de las circunstancias de aislamiento, de soledad, de todo lo que sabemos? Bueno, lo primero que quisiera decir sería como agradecer a Tania y a la diputada la valentía en este momento de compartir la experiencia que han tenido y que están teniendo con esta enfermedad porque yo creo que es un mensaje muy potente de lo que puede pasarnos a todos, incluso si son personas jóvenes, sanas, incluso en circunstancias que podrían ser como poco propicias para enfermarse y que sin embargo pueden estar tremendamente afectadas como están ellas, agregándose además todos estos sentimientos de culpa que son como muy esperables en una enfermedad que da un cierto carácter como de estigmatización, porque claro, la persona enferma no solamente está padeciendo algo, sino que además puede contaminar a otros, entonces es como el síndrome del leproso, una cosa como muy terrible, entonces indudablemente que no son solamente las consecuencias físicas, sino que también anímicas que produce esta enfermedad. Ahora, yo creo que es importante justamente el poder compartir con otras personas para poder aliviar ese tipo de sentimientos de culpa, porque en el mismo caso de la Tania, por ejemplo, o de la diputada, en realidad no son culpables, ¿cierto? Más bien en una situación desafortunada. Claro, pero ¿cómo la manejamos, León? Porque la Tania en la entrevista, a mí por ejemplo me violentó que ella ha dicho yo por mi culpa, por mi culpa lo ha dicho cuatro veces. ¿Cómo ella puede avanzar en eso y llegar a, por ejemplo, yo no quiero que contagie a nadie, pero en una familia que ha contagiado a otro, ¿cómo maneja la culpa? Claro, por ejemplo, yo creo que ya hay un paso en el hecho que la Tania lo comparte con nosotros, incluso públicamente lo comparte, ese siempre es un primer paso para aliviar algo que le está ocurriendo a la persona, porque nosotros, ustedes mismos, las personas que son amigos, compañeros, ¿cierto? Pueden ser un feedback para la Tania, en el sentido, digamos, de que ella puede como a través de eso amortiguar ese sentimiento, ya que ustedes son muy claros cuando le dicen que en realidad no es culpa tuya, en realidad es una cosa desafortunada. Lo has hecho, además, cumpliendo una labor que beneficia, como la misma lo dice, a muchas personas. León, mira, tantas cosas que te quiero preguntar, pero primero quiero hablar con la Tania que se emocionó y está sensible. Tania, pucha, tú no tienes culpa, yo no sé si quieres preguntarle tú algo a León, porque no te queremos ver afectada, todo lo contrario, como dice León, queremos felicitarte por estar dando un testimonio que pueda ayudar a muchas personas también. Sí, no, es también preocupación, bueno, son muchas cosas, pero no estoy más mal de lo que estaba antes por hablar de esto, así que tranquilo, es solo que veo tantas cosas, bueno, en la calle vi tantas cosas impresionantes con lo que he podido reportear, estar en mi casa, ver a mi familia preocupada, el cambio de dinámica que hay, y también hay mucha gente, a mí no me ha pasado, yo he recibido muchas palabras de cariño de la gente que ve el matinal, de nosotros mismos, de ustedes mismos, pero hay mucha gente que la discriminan por tener COVID, hemos visto casos de casas que van a pedrear porque tienen COVID, y yo creo que aquí muchas veces se le habla al que se puede enfermar, pero no se le habla directamente a la persona que está enferma, entonces eso es súper importante, el apoyo emocional que se necesita cuando tú estás enfermo con algo que está alrededor de todo el mundo, donde todos los días anuncian muerte, todos los días anuncian que podemos tener falla en los riñones, o insuficiencia renal, como se dice, el problema al corazón, a los pulmones, entonces el apoyo para la persona que está enferma también tiene que ser muy importante en ese sentido, no solo advertir al que se puede enfermar, sino que también a la persona que está teniendo esa enfermedad. Te encuentro tanta razón, y te quiero decir, Tania, que este es un equipo que te adora, que te estamos esperando, que tú te cuides tranquila en tu casa nomás, y que no tienes ningún tipo de culpa, y ahí te lo puede decir todo mejor, León, porque como dice la Tania, muchas veces en la televisión le hablamos a los que todavía no están contagiados, y efectivamente es un buen ejercicio hablarle a los que están contagiados y se sienten como Tania. Claro, quiero reiterar que lo que ha ocurrido en el programa, específicamente además la participación de Tania, que Tania, tú has estado trabajando toda esta mañana, con mucho esfuerzo, debido a que estás con síntomas todavía, y has estado haciendo un trabajo de servicio a la comunidad. Yo he estado viendo desde hace un buen rato el programa, y me ayudaste a seguir sintiendo miedo. y reiterar la preocupación no solamente conmigo mismo, sino que también respecto a los demás y en las cosas que hago. Lo estoy haciendo, pero tu aporte a mí y a miles de personas que están escuchando es enorme, y eso aventaja, pero con mucho, cualquier tipo de sensación de culpa que tú puedas tener. Es además un apoyo para miles de personas enfermas que están viendo la televisión en este momento, que ven la cara que tú tienes, la tos que tú tienes, y cómo estás luchando, y que se sienten entonces con mayor coraje para poder salir adelante. Entonces, el trabajo que has hecho esta mañana, y eso te lo estoy diciendo en forma no condescendiente, sino que es verdad, y yo lo he sentido también conmigo, ha sido un gran trabajo, y sin duda lo vas a seguir haciendo en el canal por mucho tiempo más. Sin duda. Así que muchas gracias. Sí, y la Tania ahora se va a descansar. Tania, te mandamos un beso enorme a todo el equipo, te queremos, abrazos a tu familia, a tu abuelita, a todos, recupérate, y te esperamos acá para volver a seguir haciendo la pega y ayudando también a los demás. Tania, un beso muy, muy grande. Besitos. Muchas gracias. El panorama de mi cuarentena. Y León, tú hablaste recién que la Tania te ayudó a mantener el miedo porque la viste con esos síntomas, y de hecho tú por eso pides hoy día dar a distancia de vía remota. Pero ¿sabés qué? Lo que necesitamos también, León, es combatir el miedo como lo hacemos, porque ayer se cambiaron el método para registrar a los fallecidos, se habló, de repente estábamos hablando 90, 70 fallecidos, ahora de 19, y uno como que no saber muy bien la metodología, te hace caer en una duda extraña o angustia. Bueno, este tema, digamos, de la comunicación de los problemas es un tema que no es nuevo, es un tema antiguo, y los cuidados que debe tener sobre todo la autoridad, la autoridad política, la autoridad sanitaria, etc., deben ser extremos, porque también tiene un efecto exponencial sobre todo a la población, y además también con las actitudes que toma la población. Indudablemente que para algunas personas puede resultar más claro la medida de ayer, pero para otras personas puede significar una cosa más simple, más concreta, como que las cosas están más sencillas, más aliviadas, salen para afuera con mucho más libertad y despreocupación, y por lo tanto pueden provocar, como bien sabemos, de que un sola persona, un montón de personas que salgan y que se pueden contagiar o que están contagiados, tienen efectos exponenciales, como lo estaban recién en la mañana, en lugares cerrados, en la calle, donde no se respeta la distancia social, etc. Sobre todo en un país como el nuestro, que ya sabemos que es un país con muchas limitaciones culturales, entonces las personas tienden a no tener realmente una cultura cívica, social, para poder tomar en cuenta las cosas. La verdad es que desgraciadamente esta pandemia nos pilla a nosotros con algo que se viene arrastrando hace décadas, que es una carencia cultural, sobre todo en las grandes ciudades, lo podíamos ver en las calles, lo veíamos en las empresas, lo veíamos en los colegios, lo que pasa entre profesores y alumnos, lo vemos en las universidades también, lo vemos en la cantidad de abusos, es decir, la verdad que desgraciadamente no tiene que extrañarnos este tipo de irresponsabilidad, de negligencia y de desconsideración y falta de empatía de los ciudadanos que están así. ¿León? Entonces desgraciadamente en este momento es algo crítico. Sí, León, es que eso, lo que tú relatas, que yo creo que es el sentimiento de muchos, también es bien angustiante porque uno cree que se va de las manos o no, doctor, cuando los pacientes le llegan a ustedes. Estamos llenos de preguntas, que hay tan poca certeza, desde el momento en que yo incluso estaba pensando recién, ¿en qué minuto tendré que ir al hospital, a una clínica, a un centro asistencial? ¿Con qué tipo de síntomas para no perjudicar a otro, para no enfermarme más? Esa una, después cuando llego, ¿qué debo decir? ¿Hacia dónde me dirijo? Estamos llenos de dudas que nos generan mucha angustia. Estoy como doctor, le deben preguntar todo el día. Claro. Bueno, yo creo que ustedes han hecho como algo muy bueno con los testimonios, porque nada mejor, nada más didáctico que los testimonios. Por ejemplo, la señora diputada señaló lo que había sido un poco como su periplo desde que empezó a sentir síntomas y se acercó a un centro clínico y tomó la decisión de, a pesar de que se sentía mal, como dice muy bien el otro Ugarte, que se sentía bastante mal, sin embargo, no como para quedarse hospitalizado. Y esa decisión, creo que fue una decisión muy criteriosa. Ahora, es verdad, ¿qué variables hacen de que una persona sea criteriosa? Bueno, esa es una cosa muy individual, ¿cierto? Pero sin duda que fue criteriosa y está en esta especie como de residencia sanitaria que es el dormitorio de ella, ¿cierto? Que ella se lo puede permitir. Otras personas, como decía ella misma, no se lo pueden permitir y por lo tanto es muy aconsejable de que se comunique, digamos, con las autoridades para ir a una residencia sanitaria si está haciendo una evolución que, en lo personal, implica, digamos, síntomas bastante serios, pero que no está dentro de la calificación como para entrar a una UCI en este momento. Ahora, yo te encuentro mucha razón a ti. Yo creo que habría que haber una comunicación más didáctica. Aquí, cuando se habla con las multitudes, hay que colocar peras y manzanas, ¿cierto? Es decir, si usted está así, asá, asá, ¿cierto? Los números de teléfono y el protocolo es el siguiente. Es que como ha ido cambiando, doctor Lugarte, por eso es importante también escucharlo a usted. Uno queda como, ya, entonces, me quedo 14 días o me quedo 11. Y a los 14 días, si sigo con síntomas, no me dan más licencia. Claro, yo creo que todos esos cambios lo que hacen son como suerte de actos fallidos que al final la gente no sabe cómo interpretarlo, induce la duda, la incerteza. En esto ayuda el tener cierta certeza, saber que, por ejemplo, si va a un centro de atención, lo vamos a recibir con la mejor disposición, que quizás tiene que esperar un poco, pero lo vamos a recibir. Que en la mayoría de los casos, la enfermedad no va a evolucionar con la forma grave, pero que tiene que estar pendiente de algunos signos que pueden identificar que está evolucionando mal. Como que para hablar, no puede hablar una frase completa, sino que empieza a hablar y se le corta el aire. Y eso la Organización Mundial de la Salud lo reconoció como un síntoma, un síntoma que los clínicos conocimos hace mucho tiempo, el doctor Cohen lo debe conocer por muchos años, yo también. O que le cuesta para hacer las cosas, ¿no es cierto? En algunos municipios incluso han comenzado a medir la saturación. Un saturómetro que antes era una pieza de tecnología muy sofisticada, hoy en día es muy barato. Pero es muy necesaria y común. Muy necesaria y común, y se le puede medir la saturación y ya se reconocen los casos más graves. Exactamente, doctor. Y sabe que León Cohen decía algo muy importante, que son lo valioso que pueden ser los testimonios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si hay una edad que se ha visto afectada con la pandemia, es la tercera edad. Estamos hablando que nuestros adultos mayores llevan tres meses encerrados. Y eso no solamente ha traído angustia, sino que también mucha soledad. Hay adultos mayores que no están viviendo con nadie para poder protegerse. ¿Cómo les afecta esto a tal punto que hay muchos testimonios que tenemos que algunos quieren incluso o están dispuestos a salir de sus casas? León, en medio de la crisis, ¿cómo enfrentamos esto? Queremos conversarlo contigo, pero antes vean la nota. Son la denominada población de riesgo en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero también algunos de los que más han sufrido con el rigor del aislamiento social, los adultos mayores, que en nuestro país son casi tres millones de personas, muchas de ellas que deben pasar la cuarentena y también la vida misma en soledad. Son muchos los adultos mayores en Chile que en todo este periodo han tenido que pasar sus días en la más absoluta soledad y a veces en un abandono silencioso y casi invisible. Pero al ser quienes más sufren las peores consecuencias de la pandemia, también son a quienes más tenemos que cuidar, como la señora Elvira de la Pintana. Nosotros le venimos a dejar de regalar unas cositas. Sí, un poquito de mercadería que nunca está de más. Ella tiene 85 años y vive sola con su marido de 87 que padece Alzheimer y con la emoción de que no acostumbra a recibir visitas y mucho menos inesperadas, recibe a un grupo de vecinos que en estos tiempos hicieron de la solidaridad su manera de enfrentar la crisis. Millones de gracias. Que ustedes lo necesitan mucho. Y así como hay otros viejitos, otras personitas que están como ustedes, estamos tratando de llegar. Que el Señor les bendiga. Amén. Sus cositas. Y cuídese. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Juntamos toda la mercadería y la verdad que nuestros vecinos de la feria se portan un 7 y nos ayudan muchísimo. Armamos las cajas en la misma feria con otro grupo de vecinos. Por lo general nos llega harta verdura, aparte de la mercadería, así que van con verdura, con fruta. Que puedo decirle que gracias, no me aportó y que Dios los te dé más, que los... Una pequeña ayudita, ¿cierto? Que le ayude bastante a su esposa, a ustedes, quienes viven en la casita. Ya estamos pasando momentos difíciles. ¿Ya dónde ustedes? El agradecimiento y la emoción de Elvira son la muestra más clara de una realidad que está más cerca de lo que muchos creen. La soledad de la vejez. Uno también va para allá. Ya yo con 54 años, aunque tenga todos mis hijos adentro, igual uno se siente sola de repente. Entonces, imagínense más ellos que no están con su familia, con sus hijos, sus nietos. Así vive también Mireia, que a sus 75 años hizo de la soledad su compañera de vida. Ya tomó desayuno, ¿cierto? Sí, a las 8. Oiga, tempranito. Sí, se llanto temprano, porque ya despertando yo no me quedo a dormir. Ella no puede salir porque tuvo un accidente y se cayó. No puede estar mucho rato de pie y una vez sufrió un accidente doméstico y pasaron horas antes de que un vecino se diera cuenta que necesitaba ayuda. Encerradita aquí nomás, pues es que me gusta vivir solita a mí. Siempre vivió sola, es que mi mami era así. Mi mami igual, entonces yo sabía que lo de ella. ¿Tiene vecinos que vienen a saber cómo está, si es que le falta algo? Sí, vecinos, algunos vecinos, pues no todos. Quizás por lo mismo se volvió una mujer mucho más dura, pero la visita la recibe con cariño. Quería legumbres y ahora podrá cocinarlas sin tener que gastar el poco dinero que tiene y sin salir de su casa. Hemos llorado igual también porque vemos abuelitos que realmente necesitan. Pero bueno, nada, pues hay que ayudarlo lo que más se pueda nomás, pues. Es totalmente distinta la realidad de la gente que los abuelitos que viven solos. Entonces igual te toca harto el corazón. Me sirvió harto, pues. Lo que yo ni puedo salir a comprar mucho, me cuesta mucho para salir. Y yo ando con las muletas, pero no puedo, no me voy a andar de peso. La triste realidad del abandono que sufren en silencio algunos de nuestros adultos mayores puede llegar a ser dramática. Hay abandono, mucho abandono, amigo, mucho abandono. Porque el abuelito no habla porque ya está cansado, está agotado, está dominado por la vida, por los años que ha habido. Entonces no sabe luchar. Está ahí nomás, echadito, cansadito, sentadito, comiendo lo que le dan. Si no le dan, si te hablo, paso hambre y a quien le ha gritarle que tengo hambre aquí y acá. Ahí nomás se las come solo. Y así van muriendo. Pero no es algo que ocurra solo en comunas vulnerables. Porque en Providencia, una comuna donde la calidad de vida es de las mejores de Chile, también entre sus calles hay historias de personas de la tercera edad que nos retratan cómo es vivir la pandemia en solitario. El que es solo, amigo, se acostumbra a ser solo y solo uno se las bate. Solo se las arregla y se las adelante. Mario tiene 80 años y pasa sus días en su hogar. Estas paredes lo son desde hace un cuarto de siglo. Ha sobrevivido a un incendio y también al dolor de la partida de su madre y hermana hace ya muchos años. Mario tiene buena salud. Nunca le hace falta algo que hacer en su hogar. Antes de todo esto, hacía uno que otro trabajo de pintura para juntar algo de dinero que siempre escasea. Tiene muy claro que estamos pasando momentos duros y difíciles, que la pandemia del coronavirus es seria y no distingue clases sociales. Pero uno es valiente, como digo, pero en el fondo andasivo. Con miedo. Claro. Con miedo ahí presente. Porque la muerte esta es colorado. El día que yo muera, nadie me va a saber que yo me voy a morir. Porque como soy solo y como me he ido poco, entonces la gente, nadie me va a saber. De regreso a La Pintana, el recorrido sigue. Ya han entregado más de 60 cajas con alimentos a distintas familias de la comuna, a veces pequeñas como la de Atricia, de 76 años, que vive con un hijo enfermo y ella está semi-postrada. ¿Cómo está? Está lo mejor. Qué buena. Bueno, ella es una de las personas que nosotros le entregamos la semana pasada. ¿Ha portado bien esta semana? Sí. Muy bien. Me voy a portar para que guíe la pieza. Estoy con mi mascarilla todo el día. ¿Está bien? Claro, me levanto despacito, voy al baño, me lavo bien las manos. Le echo un poquito de cloro porque no tengo gel. Pero le echo jabón y le echo clorito y me las lavo bien, lavo hasta aquí. Una caída que afectó una de sus piernas la dejó sin la movilidad de antes. Los recursos son pocos, pero así todo se las ingenia como puede para tratar de mantenerse protegida de la pandemia. ¿Qué sabe a las personas de su edad puede llegar a costarles la vida? Mire, yo todo el día veo, todo el día. Lo único que le digo a Dios es que se acuerde de los viejos. Roberto tiene 87 años y un perro guardián que no deja que nadie se acerque a su casa sin que él quiera. Vive solo, aunque en su caso tiene una hija que le lleva comida de vez en cuando. Tranquilo, échese. Hola, ahora te lo sé bien. ¿Cómo está Juan? Hola, Roberto. Lo que le había prometido que le íbamos a traer, así que... ¿Vive solito usted? Solo, solo. ¿Cómo es pasar todo este periodo de aislamiento, de cuarentena? Es que estoy acostumbrado ya. ¿Tiene una hija de la bien a ver? Sí, sí, claro. Ella me hace el almuerzo, se le paseaba y por ahí que voy. ¿Pero usted no se mueve aquí de su casita? No, no. Él solo pasa sus días en su casa, haciendo eco de una soledad que parece ser la marca, lamentablemente, de muchos adultos mayores en Chile. Ojalá que volvamos como era antes. Roberto, Elvira, Atricia, Mireia y Mario no se conocen. Tienen vidas con miles de experiencias distintas, pero comparten una cosa en común. Pasan la cuarentena en soledad. Se adaptan a la llamada nueva normalidad, en medio de una pandemia que parece aislarlos más que a nadie, y en la que a pesar de la distancia, deberíamos estar más cerca que nunca. Si yo me muero, nadie va a saber. Era alguno de los mensajes que nos entregaban esos adultos mayores, León. Y aquí hablemos de la soledad en medio de esta pandemia, que sobre todo, no es solamente los adultos mayores, es en todo tipo de gente que está viviendo mucha soledad. Y esta cuarentena total va a seguir, al menos dos semanas, dicen los expertos, si es que no se extiende más. ¿Qué hacemos ahí, León? La verdad es que las personas mayores, que han ido aumentando en cantidad ya desde hace mucho tiempo, debido a los cambios, las condiciones médicas, de alimentación, etcétera, etcétera, yo diría que están más acostumbradas a la soledad, y por así decirlo, a la cuarentena, que gente más joven. Y gente más joven, ahora estamos hablando de personas de 70 años, 60 años, 50 años, etcétera. Como dicen ahí, muchos de los testimonios son personas que viven solas, o que llevan solas mucho tiempo por diversas razones. Porque las familias se han ido como alejando, porque se han ido muriendo, o por diversos tipos de razones. Y ustedes ven al señor Mata, por ejemplo, que vive solo ahí, tiene 80 años, y no se ve, no parece que tuviera 80 años. Sus condiciones socioeconómicas no son buenas, pero él se las arregla y vive, etcétera. De hecho, hay muchas personas de la edad de él, que yo he conversado, algunas personas con las que he conversado, que en realidad saben que están en una edad próxima a morir, ¿cierto? Pero lo que no quieren es morir como mueren las personas con COVID. No quieren morir ahogadas, no quieren morir, digamos, como habiendo perdido el sentido, y ahogadas. Es una muerte horrible, terrible. Saben que pueden morir porque un cáncer, y ahí vienen los dolores, pero los dolores se pueden quizás atenuar, ¿cierto? O de otro tipo de enfermedades que son propias, digamos, de la ancianidad. Pero esta enfermedad es muy torturante. Por eso y si no lo pasamos a gente más joven también, que por opciones quiso independizarse, se fue de donde lo paga tú mismo y no estás viviendo solo. La verdad que el vivir hoy día, la soledad de enfrentar esto, y más encima que si te levanta la cuarentena, tienes que aprender a vivir como en solitario y alejarte de la gente, ¿le dónde va a afectar? Ahora vamos a seguir conversando sobre este tema.